Tiempo dedicado a la tertulia. Nos fuimos de tiempo con la entrevista con C.C. Rivero, pero tenía tantas cosas que buscar, que preguntar y que cuestionar el vuelo de C.C. que al final nos hemos ido más de la cuanta. Yo me tapaba los oídos cuando me subía en la música para la sintonía del programa para que fuera cortando, pero me pareció bastante interesante. Don Moisés Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Hay tema bastante entero a la entrevista. Sí, me gustó la entrevista. ¿Sí? Sí. ¿Es claro? Sí, me llevo muy bien con C.C. de siempre. Y me gustó porque es claro. Es claro. ¿No se esconde? No. Y como se habla, son opiniones. Puedes estar de acuerdo o no, pero me gusta su transparencia y como dice las cosas. Yo creo que lo más que me gusta es cuando se habla del respeto, que es lo que pidió. Yo creo que ante todo hay que respetar y en eso también lo felicito porque muchas veces se falta el respeto y no hay que llegar a eso. Seben días, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué estás mirando el resultado del Tenerife? Sí. Estaba, no, yo estaba whatsappeándome con C.C. Le decía, oye, que voy tarde, que voy tarde, enróllate ahí para que me dé tiempo de llegar. Que ya te viene el premio, ¿eh? Sí, llegué, vamos. Date cuenta que pusimos dos spots más para ponerte el micro. Oye, estuve viendo que te encontraste con Donato y con Najín esta tarde. Sí, señor. Y demás, menos mal que fue hoy lunes y no fue la semana pasada porque si no las especulaciones sobre el entrenador del Tenerife. Vamos, imagínate, si te lo encuentras ponés esa foto. ¿Tú te acuerdas, Badeco? ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú menos. ¿Tú te acuerdas de Donato y aquel libro que sacó? ¿Puedes sacar un libro? Sí, pues no. Sacó un libro religioso. Sí, le gusta mucho, sí. Como un buen brasileño. Sí, señor. Los latinoamericanos en sí, ¿no? La gente de Sudamérica. Los brasileños, los futbolistas son una pasada para eso. Yo tenía compañeros que no paran de rezar constantemente. Lo que pasa es que había una contradicción, siempre lo cuento en plan anécdota, ¿no? Me acuerdo que una noche, jugando ahí en Portugal, me tocaba siempre con un compañero brasileño y él me mandaba a apagar la tele, a callarme porque iba a rezar, ¿no? Y se pegaba rezando mejor 20 minutos, ¿no? Yo lo escuchaba al rezo. Pero es que a los cinco minutos después de rezar, el cabrón me decía que ojalá se lesionase el central para jugar, titular. Yo le decía, pero si te acabas de confesar, digo, o sea, te acabas de rezar, vete a confesarte, ¿no? O sea, es creyente por una cosa, pero haciéndola, digo, la maldad por otra, ¿no? Digo, pero era súper creyente. Bueno, él y todos los que yo conocí, súper creyentes. ¿Rezar, rezar, rezar, rezar? Rezar, no, no por ser diferente, pero como tú rezas para que te vaya todo bien, que suerte a Dios y tal, ¿no? Que es lo que él cree y a los cinco minutos, acaba de rezar, estés deseándole el mal a tu compañero para tú jugar. Pero porque no era tan católico. Eso es picardía, eso es picardía. De todas formas, si te pedía 20 minutos en lo que tú veías la tele, apagó momentos, pones antena 3, los anuncios le dan tiempo de rezar y de rezar. Son muy creyentes, la verdad que sí, son todos los que conocí, todos brasileños, pero son practicantes todos, todos, que sean mejores o pro practicantes, pero todos practican. Oye, practicante, ¿no practicante viste el partido, te parece el partido del Tenerife con el Alhavé? No lo vi. 2-0, ¿no lo viste? No. Seben, otro que no lo vio. No, no, yo sí lo vi, sí lo vi. No, yo no lo vi. ¿Qué te parece a ti en la contratación? No sabían en qué jugaba aquí. No, de verdad que no, de fin de semana no sabía. Yo sí lo vi, ¿y lo vi con la tele? El pensamiento que tiene Moicé lo tiene muchas, ¿eh? Sí, 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 sí. A lo mejor Moicé es porque tiene cosas con su club, con su jaleo diario, ¿no? Pero hay mucha gente que... Con la mujer y con la hija. Sí, bueno, como tíos personales, ¿no? Tienes a tu hija en una edad en la que tienes que estar con la escopeta, ¿no? Con un mortero, minas antipersonas y todo. Porque en chivas guapa salió tu mujer. Sí, sí, menos mal, ¿no? Menos mal, sí, pero tengo poco tiempo, la verdad. Y los fines de semana lo que hice va a Daico. Estoy más metido con nuestra escuelita de fútbol, nuestro club. Y ahora mismo, como no van por la tele, no sé cuándo juegan. Con los horarios que son, o sea, no me entero, no me entero. ¿Y lo de Martí, qué te pareció a ti? Tú coincidiste con él, ¿no? No, no. ¿No llegaste a coincidir ahí? No, él ficha el año que yo me voy, sí. ¿Es decir, no llegaste ni a verlo en vestuario? No, no, pero me gusta, me gusta. Yo creo que la experiencia, que lo que pueden decir es que no tiene la poca experiencia como entrenador. Ponemos el ejemplo de, aunque es muy grande, es Guardiola, ¿sabes? Que no sepa tener la experiencia. Sí, pero bueno, empieza en un B, en tercera. Y de ahí pasa a ganar todo en primera edición. Ese es un paso a primera edición a nivel profesional. Que no es comparar a Martí con Guardiola, ¿no? Sino el hecho de que tengan la oportunidad. Y yo estoy de acuerdo. Que tengan la oportunidad a un jugador que con la experiencia que él tiene y demás, pues... Estaban entrenadores también relevantes, ¿no? Formó parte del mejor Sevilla, que recordamos, ¿no? Que no está un poco... Yo, para mí, me gustó, la verdad. Me gustaría también que mirasen también para casa, en muchos aspectos, ¿no? Porque a veces miramos para afuera y las oportunidades en todos los aspectos se pueden dar también para la gente de casa. El creer en otra persona. Pero también te digo eso, que para mí es un acierto el fichaje de Martí. A mí, por ejemplo, con lo que tú dices, yo veo exjugadores como Sandro o como Diego, que es el chico de la Vera, y, uy, que poco aprovechados, ¿no? Sandro, que está llevando la empresa familiar. Diego, que me parece que está formando parte de la Secretaría Técnica o segundo equipo del Sevilla. ¿No? Son cosas que uno... Sí. Tú, Toñito... Es que se da... No, yo entrenar, a mí no me pidas que entrenes porque entonces vamos jodidos. Pero estás entrenando en otra parte. Sí, yo hago... Tú estás con la parte de la motivación, del coach. Sí, me apasionan más otras cosas. Toñito sí entrena. Toñito, de hecho, es buen entrenador y Toño, por ejemplo, lleva dos años pudiendo irse a Portugal a entrenar y de momento no ha querido irse. Equipos buenos, reconocidos en Portugal. ¿Pero el primer entrenador? El primer entrenador, sí. ¿Toyito? Sí, Toñito, sí. Y yo espero que este año ya sea el de él que él decida dar el paso porque tiene mucho cartel Toñito en Portugal. Toñito es muy, muy, muy querido. Yo lo que... Lo que yo viví con él ahí en Portugal, él me contaba por teléfono y hasta que yo no fiché allí y lo vi, no me lo creía, ¿no? Lo que lo quieren, hasta los rivales. O sea, es un tema... Te cuento que Toño allí jugó más de 300 partidos en Primera División. O sea, ganó Liga, ganó Copa, ganó todo en Portugal. Jugó Champions. Fue el primer entrenador feo en jugar Champions. Bueno, le marcó a Casillas. Toño, bueno, que vamos a hablar de Toñito que no sepamos, ¿no? Íntimo, íntimo de lo que era el trío Calabella aquel, ¿no? Sí. Cuaresma, Cristiano Ronaldo y Toñito. ¿Quién no se acuerda de esa foto? Que parece el vaquilla. Claro, y él allí... Él en Portugal, tío, en los equipos que ha pasado es muy querido. Y yo, la decisión de Toñito, por la cual yo creo que él no está todavía allí, es por los pasos que él le está dando. Él quiso empezar a entrenar desde abajo. Lo lleva haciendo ya... Este es el quinto año. Y cada vez está más maduro y cada vez se encuentra más cómodo, ¿sabes? Él no tiene la prisa o la ansia de salir. Pues no ves lo he hecho ya. Entonces, ¿sabes? Yo, aparte de ser mi socio en la escuela, el proyecto es nuestro. Es de los dos. Y ser mi mejor amigo, yo creo que está acertando. No tiene prisa. Y va a llegar. Toño, ustedes lo conocen más o menos un poco y saben cómo es. Y Toñito lo va a tener. Lo va a tener. Y, bueno, me alegraría que es por ahí. Yo creo que Toñito todavía está para jugar y todo. No. No, mejor un partido de veterano así, rápido. Se ven, ¿cómo viste el partido del Tenerife? Pues bien. Yo, una cosa que quería decir, rápido. Estuve, yo no fui al estadio porque, o sea, los sábados por la tarde los partidos del Tenerife, el problema que tiene es las ligas de aficionados y parece una tontería. Pero, por ejemplo, en mi equipo habían cinco abonados que no pudieron ir al partido porque fueron a jugar. Y luego tenía una despedida soltera. Y tenía. Y cogí. Y no sé si tenemos las fotos de la especie de soltera. Lo estuve viendo porque jugué en el campo del Sausal y tenía Movistar Plus y me quedé a verlo allí y demás. Oye, La Breña es un campo bonito, ¿eh? Sí, sí. Y con una cantina. Si no hubiera una buena cantina. Es verdad, es verdad. Si no hubiera una buena cantina, este no sería una buena cantina. Eso de la cantina es verdad. Además, hay una carne de cabra allí espectacular. Los campos del norte, lo mejor que tiene, aparte de su campo y demás, lo grandito que son es la carne fiesta después. Las intenciones de la cantina son espectacular. Yo creo que todavía no podemos sacar ninguna conclusión, ¿no? De lo que Martí va a hacer porque cuatro entrenamientos no va a cambiar la disposición táctica porque no le da tiempo a que los jugadores se acostumbren al cambio. Sí hubo un pequeño cambio, pero yo creo que no es lo que va a mostrar. Que vamos a ver incluso otro Tenerife diferente al que pudimos ver el sábado, ¿no? Porque, Moisés, tú lo sabes, esto no se trabaja en cuatro días. Una alineación, una disposición táctica. Yo creo que Martí va a ser un equipo de tener mucho la pelota. Además, yo creo que ya lo dijo en rueda de prensa, es un detalle que ese sí lo pude ver, me fondo dieron las noticias. Y yo creo que va a ser un Tenerife de jugar mucho al fútbol. Aparte, está con el perfil de Martí como futbolista. Si miramos para atrás desde que Martí estaba aquí en el Tenerife y luego fuera aquí, es de ser equipos muy peloteros. De jugar mucho al fútbol. Nada de eso de contra o nada de meterse atrás. Yo creo que la sensación que me da es de transmitir o va a transmitir al vestuario el tener la pelota, el jugar, el disfrutar jugando al fútbol. Mira, a mí me levantó a mi asiento en el momento en el que marca el Tenerife, marca Pedro, marca el 1-0. Y a los tres minutos, él tenía un cambio claro. Tenía que salir Pedro independientemente de que marcara el gol, ¿no? Sale Pedro y mete otro delantero. Yo me levanto y digo, ganando 1-0. Me dices tú que es hombre por hombre. Y metes a Omar por... Yo me levanto y digo, no, es que no me queda otro que aplaudir. Veo que hay, ¿no? Que dices tú, me levantan el partido. Pues bueno, esto es fútbol, ¿no? Pero ver esa... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si te levantan el partido, el discurso... Pero ves ese tal. Luego en el minuto, faltando tres minutos, cambia un delantero y mete un centrocampista como Abel. Un tipo de cuerpo, un tipo alto, un tipo contundente, ¿no? Y dices, aquí ya hay... Hay otras cositas. No te voy a decir rigor a la hora del cambio porque a lo mejor es restar mérito a Agné, que también tenía su rigor a la hora de hacer los cambios, ¿no? Pero aquí veo otra cosita. Pero de esta manera no puede ser también un triunfo más valor de Fabián Rivero que del propio Martí. Evidentemente, el once no lo pone Martí. Por eso te digo que lo que vimos el sábado no es lo que vamos a ver con Martí. Una cosa que... Ahí es donde quería yo llegar ahora. Una cosa que me gustó del Tenerife fue que marcó el primer gol y enseguida no se pegó atrás. Porque tú puedes jugar con un 4-3-3 y decir, ¡qué ofensivo! Pero no, puede ser con 4-3-3 el equipo más defensivo que hay. Mete las líneas atrás, pegadita y ya está. Y puedes jugar con un 5-4-1 y puede ser el equipo más ofensivo. Todo depende de donde tú coloques las líneas en el campo. Si eso es la disposición. Y esto es una cosa que me encantó de Martí es, marcamos el primer gol, vamos enseguida a seguir jugando porque lo estamos haciendo así y vamos a intentar buscar el segundo, que es lo que se consiguió. No como antes pasaba que, venga, nos vamos atrás, el 1-0 nos vale. Y muchas veces nos pasaba que nos marcaban un gol o perdíamos o empatábamos después al final. Yo creo que es muy importante lo que transmita el entrenador. Y lo que tú estás diciendo lo transmitió este fin de semana. Y como habéis dicho también, dos entrenamientos y ya transmite el querer la pelota, el día por el partido con el 1-0 y quiero más, son señales. Yo pienso que, digo, para mí, sin ver los resultados porque acaba de empezar, es un acierto que un entrenador como él esté aquí, sinceramente. Y aparte que hay que ser arriesgado. Tú ves el trenerife ahora mismo, digo, mira, de aquí para abajo es que ya poco más puedo ir. Ahora de aquí vamos a arriesgarnos porque ya de aquí para abajo no podemos bajar. Hay que seguir. O sea, se puede bajar, ojalá que no, a final de temporada, pero ahora no. Ahora tienes que arriesgar, tienes que buscar, tienes que buscar algo diferente. Porque si pones un entrenador para ver lo mismo, me quedo con el que estaba. Que por lo menos conoce a los jugadores. Entonces eso es algo bueno. Si es verdad que la euforia hay que dejarla a un lado, no tenemos que ser eufóricos. Ahora tenemos otro partido y demás. Ahora tenemos el Albacete, el sábado a las 5 de la tarde. Y una vez hay un viejo, van para Albacete, van para Albacete. Y chaman en el bolsillo. A mí me gustó viendo las alineaciones. Que bueno, que ya creo que a Nelo estaba poniendo Alberto, por ejemplo. Alberto en el centro del campo. Yo siempre desde que... Alberto está haciendo una temporada. Pero a mí siempre me gustó. Yo no sé qué bypass hubo ahí que con Cervera dejó de... En segunda B, incluso me gustó. A lo mejor le vino bien eso, lo de salir. Porque si Cervera, si se hubiera quedado aquí, a lo mejor no hubiera tenido los minutos. Porque Cervera no se le iba a dar. ¿Jugó Cervera en segunda B? Sí, no, no. Pero el año pasado... Sí, que lo cedieron. A lo mejor esa experiencia, irte a un filial. Yo, para mí, si Alberto... Se compromete con él mismo y mantiene el nivel que él puede tener en un jugador de traspaso del Tenerife otra vez. Un jugador por el cual el club puede recordar dinero. Termina contrato el 30 de junio, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Pues ya tiene que ir renovando. Ya tiene que estar renovado. Una cláusula ahí que el Tenerife pueda ver... Sí, que pueda... Porque para mí, digo, es un futbolista que desde que empezó me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo le comentaba a Cese que por fin veo en el césped dinero. Veo a Cristo González y veo dinero. Veo a Omar, veo dinero. Veo a Alberto, veo dinero. Incluso en el filial hay jugadores... Veo a Jorge, veo dinero. En el filial hay jugadores que ya han debutado con el primer equipo. Que también, es mi opinión. Y otros que han debutado. Y otros que han debutado tienen que estar ahí. Ya pueden... ¿Sabes? Ya tienen que... Que, tío, dejar de ahí. Debutar, dar la oportunidad, creer en el futbolista. Creer en el futbolista. Eso es lo más importante. No confiar solamente. Confiar... Hoy confío en ti, mañana me la haces y dejo confiar. Pero sí creo en ti. Y estoy contigo para lo bueno y para lo malo. Y como tú has dicho, a veces cuando estamos eufóricos, nos perjudica. Porque nos venimos arriba y perdemos la noción de qué estamos haciendo aquí o el objetivo para el cual estoy aquí. Sí. Entonces hay que saber acompañar a los futbolistas. Además, en esas edades están jóvenes. Porque Tenerife, no nos olvidemos, como Las Palmas, que se habló antes. Es un nicho de futbolistas en Canarias. O sea, todo jugador canario siempre sale. Por muy mal que hagas las cosas, siempre salen jugadores canarios. Y si no lo sacas aquí, se lo llevan a otros equipos. O sea, tenemos un fondo de armario, como se dice aquí en Canarias, que siempre hay futbolistas. O sea, hay que saber llevar a esos futbolistas, acompañarlos. Tanto con la formación como mentalmente. ¿Tú qué conoces más de eso? Hace poco me hablaban del hijo de Tony Robaina. Sí. Que decían que el Madrid, loco, por el pibe que... Que está en el Betis y está firmado como... Que eso es, vamos. Yo no lo vi jugar, pero sí que me han hablado muy bien. Tony Robaina, que está en la Secretaría Técnica del Betis. No sé qué está haciendo ahí. Sé que Alexis lo llevó, sí, porque firmó al niño y está allá. Pero sí me han hablado muy bien del hijo. Dicen de ese chico que el Madrid, incluso ofreciendo dinero por el pibe. Hombre, eso sí te digo ya. Ahí se me escapa. No, pero me quedé. Se me escapa, pero sí me han hablado muy bien. Sí que me quedé sorprendido porque dice que es mejor que el padre. Y bueno. Hombre, mejor que el padre es el niño que se llevó el rayo vegano nuestro. Es el mismo perfil. Es idéntico a Robaina jugando. Mentalmente no, jugando. Pero más decisivo, más decisivo. Creo que si el niño ese no comete ningún error. ¿Tú lo ibas a saber jugar alguna vez? Pues y bueno. Además. Ya el Madrid se le presentó, por ejemplo. Desde niño, desde niño. ¿Pero qué se le fue ahora? Sí, desde el temporal fui yo el rayo. Desde niño, desde niño. Y si no comete ningún error. Está muy bien. Está muy bien protegido allí. Está entrenando como el que más. Está estudiando. Quince. Y ya el Madrid se le presentó. El Madrid fue detrás de un partido y ya se le presentó personalmente el Real Madrid y el Villarreal también. O sea, es un niño que, tío, nosotros tuvimos la suerte de tener dos temporadas. Pues se forma en Esmugrán. Y en la escuela de Granadilla llegamos a un acuerdo con Esmugrán y se viene con nosotros. Y bueno, Toñito se ha encargado, digamos, es como si fuera su padre. Su padre, ¿no? Sí, bueno. Toñito es el padrino de todo el equipo cadete, realmente, porque te das a todos por igual, ¿no? Lo que está claro que ves en unos o en otros los perfiles del que quiere y el que no quiere, ¿sabes? Porque va a medio gas. Este niño va a muerte. Sí. Y este niño es, lo nombro porque es el clon de Toño Robaina. En el uno contra uno yo supero a Robaina. Y Robaina en el uno contra uno era algo mortal. Era algo que en un entreno era imposible que te des la pelota. Nadie, ¿eh? Nadie. Y este niño lo supera. Y el hermano es muy bueno también, ¿no? El hermano, sí. El hermano pasa que es muy joven para venir con nosotros. Pasa que a veces también hay que callarse, ¿no? ¿Cómo se llama el chico? Miguel. Miguel es el que está en el radio. Miguel está allí. Y bueno, y en principio... Gracias a Miguel se abren muchas puertas para el resto de niños de nuestra escuela. Hay mucho jugador con menos de 17, 18 años que tenemos por toda la geografía nacional, ¿no? Cada vez salen más. Y yo veo un problema en una cosa, de que cada vez los representantes se están yendo a edades más jóvenes. Yo creo que no beneficia. Mira, Toñito y yo estuvimos en Madrid hace, yo creo que un par de semanas, estuvimos en Madrid los dos. Yo estuve reunido con Felipe Miñambres por el tema de Miguelito y por el tema de que van a venir a seguir nuestra escuela, a ver más jugadores que nosotros formemos y demás. Y estuvimos en Valdebebas, estuvimos en Chávez, estuvimos en Madrid, estuvimos en las relaciones. Pues está Víctor Fernández de director del Real Madrid, que fue quien me hizo debutar. Álvaro Benito está entrenando allí. Habían perdón, me voy a entrenar allí en el Real Madrid. Entonces estábamos y en una cena, fuimos a cenar con unos amigos y dentro de esa cena habían dos empresarios. Un empresario tenía a su hijo en el Real Madrid, Alevín. Y el otro tenía a su hijo en el Atlético de Madrid, Alevín. El niño del Atlético de Madrid, Alevín, es elegido el mejor jugador de Europa de edad Alevín. Y está entre los cinco mejores del mundo. Bueno, Toñito y yo estábamos en la cena y nos estaban contando la historia del niño y nos enseñan vídeos del niño. O sea, era algo... Entonces yo le pregunto al padre que cómo lleva su hijo, el que se Moisés, mi hijo, es la persona más humilde, pero más humilde que existe. Y entonces habían entrenadores en la mesa del Real Madrid y nos decían, eso es verdad. Dice, es más, nosotros lo queremos, el Barcelona lo quiere, todo el mundo lo quiere y él no se mueve ahí porque aparte el Atlético de Madrid lo tiene protegido. O sea, está dando de que con 11 años ya lo ven como una promesa. Que para mí eso está un disparate, un niño con 11 años no sabe ni si va a ser policía o profesor o no sabe lo que va a ser, ¿no? Pero ya están protegiendo porque sí es verdad que tiene un talento que es diferente, es diferente. ¿Qué pasa? Lo que yo iba mentalmente, le preguntaba al padre y el padre me decía, pues eso, Moisés es súper humilde, en las notas. Dice, mira, me pone los vídeos, al Madrid cada partido le mete dos o tres goles, el Real Madrid es él solo. O sea, que es algo que, para ver, yo creo que este año lo igual puede venir al torneo de aquí del sur. Espero que venga para que lo vean aquí. Y tú ves cómo se verán los goles y él me dice, mira Moisés, cuando él acaba, yo le pregunto, ¿a qué? Y todo el mundo, no, felicitarlo. Llegaron hasta a pedir el autógrafo una vez y él se pone así, papá, llámame para casa para jugar, ¿sabes lo típico? Porque es un niño de 11 años. Exactamente. Entonces, muchas veces somos nosotros los padres, lo que hacemos, volvemos locos a los niños, ¿sabes? Yo creo que tenemos que educar más a lo que es el fútbol base y desde niño. Tú imagínate un niño de eso, a ese nivel, que está considerado lo mejor de Europa, que ya está así con 11 años. O sea, es la locura. Antes le comentaba a C.C. que el miedo general es ese. Había un chico aquí que es internacional categoría fase con el Tenerife, se va a Portugal para luego pasar al Atlético de Madrid, ahora está en Las Palmas, 18 años. Con Juan Padre, buen futbolista. Sí, pero, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero hay una realidad, hay una realidad, Carlos, que en Las Palmas tiene más opción que aquí. Pero ¿dónde está Las Palmas? Líder, líder. Líder, Carlos. Sí, líder. Pero al final has ido a Portugal, al Atlético de Madrid, para venir a Las Palmas. Yo empecé con Pedro Bravo, con 15 años. Pues ya va redondo, ya va, bueno, fue el primer equipo, todos, Ocho Torena, Agustín, todas agarraron conmigo para que yo tenía que tener representante. Y en ese momento era Pedro Bravo que llevaba 15 futbolistas del primer equipo. Y bueno, y fue mi primer contrato, de futbolista y de representante, pues firme aquí con el Tenerife. Pero que a lo que voy, que el tema es que el que tú, o sea, cuando tú estás en una selección, llámese selección de Tenerife, selección canaria, selección española, quitando la española, que ya son palabras mayores, las demás tienen que ser un premio, ¿sabes? No una excepción. Yo veo mucho en el fútbol base que todos los padres dicen que mi hijo tiene que estar en la selección, mi hijo tiene que estar en la selección. ¿Para qué? Les puedo poner un montón de ejemplos. Pedrito no pasó por ninguna selección de ningún tipo. Toñito no pasó por ninguna selección, ni preselección. O sea, no condicionamos, condicionemos estar en una selección a que crees que vas a llegar, ¿sabes? Tú vas a llegar en base a tu trabajo, a tu compromiso, a tu responsabilidad, ¿sabes? Lo que esté de ti, dadlo, no a una selección. Por ejemplo, cuando vas a selección española es diferente porque realmente estás, en Tenerife hay miles de jugadores, en España hay un millón de futbolistas, por ejemplo. Puedes estar ahí ya y te ven a nivel internacional. Y así todo tienes que mantener los pies en el suelito y demás. Yo empecé con 15 años, llegué hasta la sub-21, lo puedo hacer por todas las categorías. Porque yo fui el mismo, tío, ¿sabes? Y aquí lo pasé mal, en el Tenerife lo pasé mal. Aquí me hicieron mucho daño dentro del club. Y yo seguí, ¿sabes? Y yo te puedo contar que llegar de un campeonato de Europa, en el que quedamos dos campeones de Europa, que Francia era, en la delantera de Francia era Enric, Trezeguet y Anelka, ¿sabes? Se perdió 1-0 con Francia. Tres ahí que no llegaron a nada, ¿no? Sí, más o menos. Los tres de Santa Clara, como yo. ¿Sabes? Tú dices, bueno. Y yo vengo al Tenerife y yo me acuerdo que estaba Ángel Félix en el filial. Habíamos jugado de segunda vez a tercera. Yo tenía 18 años. Y yo me acuerdo que cuando yo vuelvo al club, ya sabía, la temporada estaba empezada y yo tenía ofertas del Córdoba, del Leganés, para irme cedido. Habíamos jugado de segunda vez a tercera, para yo no jugar en tercera. Pues yo lo primero que hice fue ir al entrenamiento en el Mundialito y decirle a Ángel Félix que saludarlo, ¿no? Y demás. Pues yo lo conocí a la época de Valdano, pues hemos entrenado juntos. Que, mire, míster, que yo es que tengo ofertas de fuera y tal, para no bajar una categoría, puedo irme cedido. Y lo primero que me dijo fue que me mandara a mudar, que él no me quería en el club. Que fuera a las oficinas y que fuera del club. Entonces yo, es más, me invitó a que si yo no quería entrenar ese día, que por él no entrenase. Y yo le dije que no, que yo venía a entrenar y yo entrenaba. ¿Y qué le motivó a él a decirte eso? Él decía que es que yo tenía muy mala reputación, que yo era el cabecilla del vestuario. Bueno, era el capitán en todos los equipos, me elegían capitán. Y, bueno, era la información que él tenía de fuera, pero él se llevó por los comentarios de fuera. No me conocía, ¿no? Entonces yo me fui al día siguiente a la oficina del club, al callejón del combate, y propongo a los consejeros lo que me está pasando y demás. La respuesta era que, o juegas aquí o no juegas en ningún sitio. Pero mira, es que dentro no me quieres, pues no juegas. Estamos hablando de que yo soy el jugador más veces internacional en la historia del club. O sea, en la historia del Tenerife. Y que ahí era un poco el estandarte del fútbol base. Que aquí no se sabe ni cuántos miles de años, que no había un jugador a lo mejor que tuviera oportunidad de estar en la selección. Y así me trató el club. ¿Qué pasa? Yo tenía dos opciones. O me fustigaba y decía, hostia, ¿y ahora qué hago? Porque ahí, bueno, en Tote Sierra estaba ese año con nosotros. Toñito te puede contar. A mí me apartaron del filial y me ponían con los jugadores que venían a prueba. Entrenamos en Campos de Tierra y yo con la gente que venía a probar, sin saber jugar a fútbol, yo entrenaba ahí y todos mis compañeros, muy tranquilos, muy tal. Yo estaba tranquilo. Te lo juro, ¿eh? Yo lo cuento hoy cómo fue. Yo estaba súper tranquilo. Yo me iba a ganar el tema. Yo acabé jugando. Acabé, empecé la liga jugando. Después está, pero de así, de Fos no te quiero. Ya no tu entrenador, ya no tu club, tu director deportivo, tus consejeros de la base. Desde Marino Santana. ¿Quién era llorente? Estaba Santiago, estaba Eugenio Ibañez, estaba Marino Santana, estaba Conrado Acallado, estaba en paz de descanse al lado de la calle. Estaban todos, todos. Y me senté con todos, ¿eh? Yo no quería nada, sino yo quería, por favor, déjenme irme cedido para jugar en segunda vez. Aparte, al club le interesaba. No, no. Esto fue así. Aparte, como es una cosa que cuenta porque hay testigos. Y yo lo que hice fue, en vez de venirme abajo, de decir, hostia, qué putada, mira tú, ahora no me dejan jugar. No voy para casa. Yo. Estaba ahí, el primero, repartiendo bacalaos, el primero, ahí, y callado la boca. ¿Qué quiere el entrenador? El que está buscando esto, yo se lo doy. Y así fue. Y hoy en día, Ángel Félix es íntimo amigo mío. Para que veas lo que son las cosas. Y lo hemos hablado. Yo te he reconocido que se equivocó. Sí, lo hemos hablado. Él tiene, es la mentalidad con la que él venía a lo mejor, ¿sabes? Viene en Real Madrid o en Valencia. Imagínate, es un tema, y es la mentalidad que él tiene, cuadriculada, su manera de ver el fútbol. Entonces, antes de preguntar o de ver cómo es Moisés o cómo es Carlos, pues lo que venía, lo que hablaba, toma decisiones. Por mí que no preguntes. ¿Qué pasa? Que a mí me hicieron mucho daño. Yo, porque fui yo el que cambió mi forma de actuar, ¿sabes? Pero cuántos jugadores que yo, bueno, Benito, por ejemplo. Benito lo pasó mal también. Benito debutó en primera conmigo. Internacional también. Jairo, que fue Internacional con la Sub-15 también, hace un montón de años, que jugó en la base del Tenerife. Pero poco estaba Molina también, ¿no? Molina, sí, Molina. Jairo es otro niño que en el Tenerife se es Internacional con 15 años, que él también es de Santa Clara como yo, y desapareció. En un año, tío. Pero, y Moy, entonces tú, por ahí me quieres explicar que haya tanto jugador que sale, por ejemplo, del filial. Yo no quiero poner nombre, pero fulanito de tal, que este tendría que ser titulado con el primer equipo. Al final se va a tercera y en tercera. Yo te hago una pregunta, ¿por qué pasa aquí y no en Las Palmas? En Las Palmas también pasa. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Lo mismo. ¿Lo mismo de qué? Las Palmas todos los años saca, ¿cuántos jugadores? ¿Pero por qué los saca? Pero en base, me refiero en base. El filial, ¿dónde están todos los jugadores que estaban en la temporada pasada en el filial? Todos esos terminan yéndose a algún sitio. A tercera división. A los que han venido en selección, que han debutado. Están a Roque Mesa. Mira, Roque Mesa, después de estar un año con Lobera, que nada, llegó Paco Herrera. Son jugadores que no se desesperan, ¿sabes? Para mí la cultura, mira que yo soy de aquí, juego aquí, le debo todo al Tenerife. Pero yo estuve mucho en Las Palmas con las selecciones y me quedaba ahí. Y, tío, yo tenía compañeros y tengo compañeros en los dos lados, ¿no? Y la cultura cómo se vive ahí, el fútbol no se vive aquí. Aquí nosotros, nosotros, hablo por mí, desde que teníamos 16, 17 años, como aquí antes era imposible llegar al Tenerife porque era inviable, hace 20 años era inviable, estábamos pensando más en el cuadrilátero que en otra cosa. Cuadrilátero, la cañita, tal, la vueltita. Metrópolis. Sí, Metrópolis. Ahí estuve yo alguna vez también, ¿verdad? ¿Sabes? Sinceramente, sinceramente. Yo viajaba con la selección a Las Palmas, me concentraban allí. Y los jugadores de Las Palmas, ¿qué dices? Eran del artesano o del huracán y ellos pensaban en ser profesional. Sí, señor. El artesano, ¿dónde están los castros, eh? Los juegan castros, compadre. Que ellos seguían pensando en que iban a tener la oportunidad, de que ellos van a seguir luchando por eso. Nosotros aquí enseguida tiramos la toallita, tío. Pero también pasa mucho, es que no me pone, no me pone y está el padre el día siguiente pidiendo la libertad. Eso es un tema, tío, de base. Jornada 2. Es que mi hijo no juega, y dice el entrenador, su hijo ha jugado 80 minutos en los dos partidos, por ponerte un ejemplo. Pero, ¿por qué no pregunta? No, no, me lo llevo, me lo llevo porque está, me lo llevo a dar. Mira, tú sabes que yo soy coach, ¿no? Y yo trabajo el coaching con... Con deportistas, con boxeadores. Con boxeadores, con... ¿Por qué señalabas este? Porque el otro día nos comparte. Nos dimos una mirada de boxeo el otro día. Oye, por cierto, enhorabuena para Jonay Risco y para... Y para el amigo también, Jorge, ¿eh? Y para Michael también. Y para Michael. Y Loren, que tumbó al rumano. Al rumano lo tumbó a un minuto veinte, me parece. Sí, por ahí. Estuve viendo el combate de equipo que lo pasaron por Eurosport. Oye, Jonay Risco se coronó en Fusion Line, ¿no? O sea, que no es moco pavo, ¿no? Pues yo trabajo con deportistas, ¿no? Diferentes modalidades. Dentro del kickboxing, del boxeo, de natación, de aletismo, de fútbol, ¿no? También trabajo. Y todo tiene un para qué. O sea, a veces el padre que viene o la misma persona que está haciendo un deporte o una profesión de... Oye, ¿y por qué no juegue yo? ¿Y por qué pone a fulano en el otro? ¿Sabes? Empezamos a acusar, a mirarnos para los lados. Y no miramos qué puedo hacer yo para estar ahí. ¿Qué depende de mí para estar ahí? Te puse el ejemplo antes. Con Ángel Félix me hizo... Fuera. Yo me lo gané, tío. Yo me lo gané. Yo hice lo que él quería como entrenador, más lo que yo sé hacer. ¿Sabes? Y no puse a culpar por qué jugabas tú, por qué jugaba él. Y me fustigaba por qué no jugaba yo. ¿Para qué acusamos? Vamos a focalizarnos en lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer y lo hago. Y ya está. Y es que la culpa te da la constancia, ¿sabes? Sigues ahí trabajando, trabajando y te lo das. Lo que pasa es que lo fácil es acusar. Es como, ¿sabes? Desde que señalemos ya nos quedamos mejor, ¿sabes? Ya encontramos una razón por la cual nos sentimos mejor nosotros. Yo me sentiría mejor si juego. ¿Y qué hago yo para jugar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo para jugar el domingo? Que dependa de mí. Ojo, que después yo puedo darlo todo y el entrenador sigue pensando que tú eres mejor que yo. Tengo que seguir. ¿Me entiendes? Esa filosofía la ha aplicado un poco en el trabajo, en el fútbol. En el fútbol llega mi padre y le decía, papá, yo 13 más sin jugar en la grada. Y dice, pues, mueve el culo. Poco guantazo, poco guantazo. Mi padre yo le decía que no jugaba. Y dice, pues, vas al entrenamiento, corre y te pones a demostrar que vales. Y así como... Hay que demostrar las cosas. No permitía que uno me puso dentro por eso. No, ¿cómo? Le decía algo de eso. Poco guantazo. De colegio de... No, porque el profesor me pegó. ¡Está ahí! Te dio el fútbol algo. Yo pienso que aquí... Padre, ¿segaste una manilla o plátanos de mano? Aquí, hombre, yo... Que es difícil para muchos padres ver en nuestro sol. Todos queremos que nuestros hijos les vaya súper bien, sean los mejores en todos y demás. Y es difícil ver las cosas. Pero yo creo que la humildad es la base de todo, tío. Sinceramente. La humildad... Siendo humilde creces y aprendes. ¿Sabes? Y se aprende todos los días. Y siendo humilde, después te sacrificas y le metes trabajo. Y yo te digo que tienes éxito, tío. Tienes éxito. Son ingredientes que no te pueden faltar para conseguir lo que tú quieres. ¿Sabes? Más allá, primero, focalizarte en lo que quieres conseguir. ¿Sabes? Por ejemplo, bueno, tiene que ser cosas reales. Es como... Eso lo digo a gente, ¿no? Es como si yo ahora digo, pues bueno, voy a tener un objetivo. Me voy a poner a entrenar y para que me fiche al Real Madrid. Che, mamá, vete, mami, vete para tu casa, acuéstate, duerme. Tiene que ser algo real. Algo que yo diga, hostia, que yo soy jugador del Tenerife y yo estoy jugando poco. Yo quiero jugar más. Pues ese es mi objetivo, tío. Y empieza... Mi primera metita es el próximo entrenamiento. ¿Sabes? Y empiezas a trabajar sobre eso. Me acabas de tirar un mito. Me estabas diciendo eso y digo, el zapataki, el zapataki. El zapataki. Pero es como para el Real Madrid, Mati. No, sí. Tú sí, tú, el zapataki. El zapataki, el zapataki. Y sabes que no vas a llegar, ¿no? Y no voy a bajar. Pero no estás más reales de aquí. Yo la mía estoy lleva Mendes, lleva Mendes y que va a estar más lejos todavía. Esos no son reales, ¿ves? Vadaico, tú no digas nada. Ya viste que ellos no van a conseguir el objetivo y se van a poner todos enfadados. Vadaico, la que tiene hasta la altura, ¿eh? ¿La que tengo? Seben, muchísimas gracias por haber estado aquí en un lío, cabrón. Oye, ¿cómo quedó el Taichi Huracán? Que llevo todo el fin de semana preocupado que no se... El Taichi Huracán, se no sabe ningún resultado. No sé cómo quedó. 1-1, ¿no? Eres un grande, Seben. Seben, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Moisés Álvarez, siempre un placer tenerte por aquí. Nada, aquí estamos. Un auténtico lujo. Aquí estamos, para que necesites. ¿De boxeo que tenemos a la vista? Este fin de semana pelea Artem, aquí en el sur, en el Magma. El sábado, me parece que. ¿Y ese es bueno? Sí, Artem. Sí. Es un chico armenio, pero está fincado aquí en el sur. Aparte que es muy buen chico, yo conozco personalmente, hace buen boxeo. La gente del sur se está moviendo bastante con el boxeo. La escuela de boxeo Bovedano está trabajando espectacular. Ahí está Sandro Dinamita Domínguez, ¿no? Que se ha coronado solo en Adeje, actuando con su gente. Un chiquito también del barrio de Armeñime, que no me... No me sé su nombre. Chek. Lo que se llama, Chek. No, lo que te daba Pablo era pronunciar, el bolsito se llama. No, no, no. El apellido sí que no me lo sé, pero su nombre es Chek. Que también está haciendo sus pinitos en el boxeo. Hay boxeo, hay boxeo. Aquí en Tenerife hay boxeo para rato. Bueno, señores, pues que siga así el boxeo y que sigan nuestros deportistas, que al final no nos damos cuenta ni que esto es una isla. Tenemos deportistas de lo mejorcito en todas las modalidades habidas y por haber. Sí, señor. Muchas gracias. Seven, Badaico, Moisés. Un placer haber estado con ustedes y sobre todo con ustedes al otro lado, que han sido fieles un lunes más a vuestra cita con Fútbol4.com aquí en Canal 4 Tenerife. El próximo lunes más y si podemos mejor, por lo menos intentaremos ponerle toda la ilusión y el entusiasmo del mundo. Sean felices, pórtense mal a lo largo de toda esta semana. Chau. 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 Gracias por ver el video